¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estoy, yo soy Luli, representando a la creadora de Mundo Amigurumi, Lourdes González. Y como le habíamos prometido, en el anuncio de Mundo Amigurumi, aquí va un desfile de modas, por toño e invierno. Espero que les guste, los voy a dejar con los modelos para que disfruten y saquen también ustedes ideas de allí para sus amigurumis. En esta ocasión es solo otoño e invierno, pero estén preparados porque van a venir desfiles de ropa de fiesta, de ropa deportiva, de ropa estilo suelta, primavera, verano, de todo. Así que estén listos y ahora a disfrutar de la moda otoño e invierno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!